¿Dónde ha pasado el año o algo chulo? Vale, perfecto. O sea, abre un diario. Esto es algo que lo hicieron. Bienvenidos un día más a Juvenil de HLive. Hoy tenemos un programa bastante... con bastantes temas importantes que queremos tocar. Antes de nada, pues, agradecer a los que estamos hoy. Álvaro, Ángel, David. Buenas tardes, Álvaro. Y luego vamos a hablar de esa selección sub-19 que ha tenido hoy el partido. Y por último, esos debuts en Copa del Rey de Juveniles. Vale, sí, el partido de la sub-19, si queréis, David, pues... O sobre el encuentro. Eso es. En este caso, pues, bueno, era un poco la última convocatoria de España sub-19 este 2022. Un poco la última preparación de este año de cara a la ronda élite que muchas veces hemos mencionado que se disputará en marzo para poder clasificarse para el europeo sub-19. Y, bueno, en este caso es una ventana de selecciones en la que se va a jugar en Murcia dos partidos. El primero ha sido contra la selección sub-20 de Arabia Saudí. Y el próximo día 19 de noviembre se jugará el segundo partido contra Japón. Por hablar un poco de la convocatoria, aunque ya, como digo, la analizamos la semana pasada en el DH Live, pues se incorporaron muchos de los futbolistas que por circunstancias de Jude Lee o de los diferentes equipos que no nos cedieron en este caso, pues en ese sentido las hemos recuperado en esta convocatoria. Como, por ejemplo, Ismael Garbi, del PSG, Adrián Niño, que jugaba esa última jornada de Jude Lee con el Atlético de Madrid, Bad Jetic, que después de dos convocatorias es la primera vez que le podemos ver a las órdenes de Santidenia, Manuel Ángel, que también estuvo con ese compromiso de Jude Lee, Fresneda, que venía de lesión. Como digo, muchos nombres con los que daba un poco ganas de ver este partido de la Sub-19 de cara a ver un poco más de esta selección que se está preparando para la Ronda Élite. Y no sé si queréis comentar un poco vosotros también o si queréis hablamos ya directamente del partido, de lo que ha sido. Sí, vamos a hablar si os parece un poco del partido y luego ya hablamos de nombres propios, de esta selección y demás cosas. Sí, pues por eso te digo que he tenido la oportunidad de verlo y en este caso la verdad es que hay que destacar lo primero que era una selección de Arabia Saudí Sub-20 que tampoco, o sea, España ha sido bastante superior en todas las fases del juego, pero sobre todo en la calidad. Es verdad que ha pasado por encima. El resultado al final es un agutado 7-0 en el que pues da un poco la sensación de que incluso podría haber sido más. El portero en este caso ha estado muy destacable, sobre todo en la primera parte. Ha habido muchas ocasiones, como digo, y bueno, pues un poco un contexto en el que favorecía a España, como que bueno, que venía de la convocatoria de Alemania, que eso sí que, o sea, era una selección también potente y candidata a ganar el europeo Sub-19, en la que bueno, si no destacamos ese día demasiado la imagen que ofreció España, pese a que ganó, creo que en este caso sí sirve para elogiar el trabajo de los chicos de Santidenia. Como digo, España ha sido bastante superior en todas las fases del juego. Durante los 90 minutos se ha instalado en campo rival y no ha concedido prácticamente ninguna ocasión, si es que ninguna. Es decir, en este caso, Ander Astralaga, que era el portero, que la otra vez fue César Fernández, no ha tenido que intervenir en ninguna ocasión. Y bueno, por hacer un poco la cronología del que ha sido el partido, en el minuto 17 Víctor Valvera marcaba el primero, de segundo una gran jugada de Ilias Akomach, el segundo en el minuto 29 fue en propia puerta, el tercero en el minuto 33, Fabio Blanco transformó un penalti que el mismo, o sea, al que le provocaron, que provocó el mismo. Y bueno, un poco la segunda parte, Ismael Garbi anotó el cuarto gol, Adrián Niño salió desde el banquillo en el minuto 60 y un poco en la línea de lo que está siendo su temporada, sí que con su suerte de cara, bueno, suerte no, con su acierto de cara a portería, en solo media hora metió dos goles y el último goleador en este caso es Iker Bravo, que completaba un poco los siete goles que metió España. Y un poco más, ya digo, más que la butada goleada que ha tenido España, creo que lo más destacable ha sido lo que comentaba al principio, que son los nombres que nos quedamos un poco sin ver en la pasada convocatoria. A mí particularmente me interesaba sobre todo Vajetich porque al final estaba en línea trascendente del protagonismo con el Liverpool y bueno, pues este partido de la sub-19 ha sido una oportunidad para ver en este caso a un pivote que ha sido clave, la verdad, no solo en salida de balón, pero también un poco como referencia de siempre estar por detrás del esférico y ya digo, como el eje del juego de España, siempre pasaban por sus botas el balón y bueno, luego en la segunda parte ha salido Roger Martínez que también ha cumplido esa función de las mil maravillas, el debut del niño con la sub-19, que es lo que he dicho, al final media hora, dos goles, poco que decir, la rotación de Barberá por Iker Bravo, que muchas veces hablamos de Iker Bravo y un delantero tan destacable como es Barberá se queda corto, pero ya digo, no sé si a lo mejor vosotros queréis comentar también algún otro nombre. No, yo principalmente lo que quería, ahora comentaremos nombres, pero lo que quería preguntaros o debatir un poco, es para vosotros quién es el jugador que quizá más es su ilusión en esta sub-19, porque yo tengo ahí un par de nombres o tres que me gustaría seguir viendo la sub-19 y ver si siguen teniendo minutos en los equipos. Pues para mí, yo por decir primero el mío, espero que no sea el mismo que el vuestro, la verdad para mí el que más me ilusiona es Jared, porque le veo, no sé, hay que recordar que Jared debería estar con la sub-19, y para mí me parece un central extraordinario y que considero que a este nivel no tardará mucho en subir a la categoría senior, si no es este año el que viene y me parece que es, es que me parece, a mí me parece de los que más, o sea, a mí es el jugador que más me gusta, pero por cómo entiende el juego, por cómo saca el balón, por la seguridad defensiva también que tiene, va bien de cabeza, o sea, a mí la pareja Jared y Boñar, que son del mismo año, pues a ver, Boñar no está con la sub-19, está con la sub-18, me parece de las mejores parejas de centrales que tiene España, pero vamos a ver también dónde llega cada uno, y un poco eso, porque luego al final el resto de nombres, pues Víctor Valvera ya hemos hablado mucho de él, Ilias ha debutado ya mal al primer equipo, está más que contrastado, Valjetich igual, entonces yo creo que es uno como de los tapados, pero que a mí personalmente es de los jugadores que más me gustan. Yo fíjate que uno de los tapados, por no repetir los nombres de Valjetich, o de Ismael Garvey, Valvera, Bravo Ilias, etc., que me parece que tiene mucho futuro y que tampoco se habla demasiado de él, creo que es Adel Garrido, hablamos mucho de mediocentros, centrocampistas prometedores en Camp Barça, pero quizás se nos pasa hablar de este chico que tiene la capacidad tanto para jugar como de pivote, como para jugar un poco más de interior, yo creo que su mejor posición es en una línea de tres en medio campo, pues jugando más de volante o de interior, pero creo que es un chico que tiene mucho potencial, que es un centrocampista muy estilo Barça y que tiene mucha capacidad de liderazgo y creo que es un chico que también que creo que tiene mucho futuro, no sé si en el Barça, porque al final el Barça tiene mucha gente joven en el medio, hablo del primer equipo, pero yo creo que es un chico que vamos a ver en primera división porque la calidad tiene de sobra. Sí, lo mío no es tan tapado al final porque tengo la sensación de que me repito un poco más más que el ajo con el sentido de que siempre la generación de 2005 me parece muy interesante, al final tú has destacado a Jarek, también, ¿qué puedo decir aparte de Iker Bravo y tal? Entonces, más que un jugador, me gustaría destacar la posición. Has hablado de Jarek, pero también hoy, por ejemplo, ha actuado Edgar Puyol como pareja del jugador del Valencia y al final es una posición que muchas veces hablábamos de que si los centrales en España no estaba tan consolidada, pero desde luego denotan varios nombres que cumplen las mismas maravillas. Hoy, como digo, Edgar Puyol ha jugado, pero el otro día jugó Arnau Casas, luego muchas veces también hemos hablado de las convocatorias de Cristian Mosquera y bueno, como digo, no me quiero quedar con un nombre por no repetirme tanto, pero en este caso los centrales para mí ha sido de lo más destacable en este partido. Yo quería destacar un poco a nivel general no quedarme con un nombre y es poder ver de forma más fácil a esos jugadores que están en otras ligas, que en este caso son la liga inglesa, así que esos tres nombres que están un poco en la convocatoria y sumar el de Ismael Garvey, que no está en Inglaterra, pero está ahí en el PSG. Así que un poco esos jugadores es que no tenemos la oportunidad de poderlo seguir tan de cerca aquí en España. Bueno, pues si os parece, vamos pasando al último de los temas que teníamos hoy y bueno, pues hemos recopilado en un hilo un poco los jugadores que han debutado siendo juveniles en esta Copa y bueno, pues hemos cambiado de tema pero no cambiamos de protagonista y es que el primero de los nombres que debutaban en esa Copa del Rey era Iván Fresneda, el lateral derecho del Valladolid. Probablemente a muchos no les sorprenda que este juvenil debute con el Valladolid en Copa del Rey ya que está siendo el titular en Liga, pero bueno, al final, pues otra competición en la que debuta Iván Fresneda con el Valladolid y bueno, pues ha pasado a la siguiente ronda así que probablemente cuando vuelva la Copa del Rey pues tengamos la oportunidad de volver a verle. Y si queréis, pues por continuar un poco el hilo de los juveniles que han debutado en esta Copa del Rey empiezo yo con otro que en este caso ha sido Simo Kedari que evidentemente ya hemos hablado de él en esta en el OTH Live que os invito a ver en nuestro canal de YouTube tenéis absolutamente todo pues defensa central del año 2005 uno de los mejores centrales del panorama nacional y que evidentemente ya ha tenido minutos con el español en el primer equipo es verdad que han sido minutos residuales o que no ha podido todavía conseguir ninguna titularidad ni acumular muchísimos minutos con el equipo pero bueno jugó el partido de Copa del Rey y la verdad pues lo que he comentado que es uno de los mejores centrales que era mismo en todas las categorías inferiores de España y que poco a poco en el español aparte de que varios medios se han informado ya de que quieren renovarle claramente porque es jugador a poder dar un salto a un gran equipo de Champions pues poco a poco saben que tienen que ir introduciéndole los planes del primer equipo Sí, el siguiente ha sido un chico del año 2005 que juega la demarcación de medio centro y hablamos de Rodrigo Mendoza futbolista de Elche que bueno pues ha hecho su debut oficial con el primer equipo ante el club deportivo Alcora Bueno pues si os parece vamos pasando al siguiente caso y si estamos hablando de equipos que no están en la mejor situación en Liga pues vamos a pasar al siguiente jugador Andrés Caro defensa central del Málaga el Málaga que no está atravesando sus mejores momentos en esa Liga Smart Bank y bueno fue titular en el encuentro que enfrentó al Málaga contra el Peña Deportiva y bueno siendo un jugador del 2004 no sería de extrañar que si el Málaga sigue con esos malos resultados intente cambiar la dinámica para evitar esa situación que sería la verdad que cuanto menos curiosa el caso de ver a un equipo como el Málaga que 10 años después de poder haber entrado en unas semifinales de Champions verse en primera rave otro de los chicos pasando al siguiente futbolista bueno que ya ha tenido minutos en esta Copa del Rey pues no es otro que Hugo Anglada pues chico del 2004 de Huesca que bueno que de hecho ha recibido la llama de la selección sub-18 para bueno pues para haya ido convocado con ellos bueno pues se ha disputado bueno un juego de central y de hecho ya ha firmado su primer contrato hasta la temporada 24-25 tenemos aquí otro ejemplo de un defensor bastantes defensores que bueno pues también está en una sociedad deportiva Huesca que veremos si al final después de este partido de Copa acaba utilizándole más bueno si queréis pasamos al siguiente juvenil que ha tenido minutos esta Copa del Rey hablamos de a ver si lo pronuncio bien si no pues ojo que se va a ser William es Wilbert que es un jugador sueco del del celta mediocampista del 2004 y es un jugador muy interesante del que hablar fue titular en el partido contra el Algar hay que decir que el entrenador le quitó en el minuto 25 junto a otro jugador o sea que no le gustó mucho su actuación hay que decir todas las cosas también hay que decir las cosas como son fue titular pero no le gustó mucho su actuación además luego lo dijo en rueda de prensa que son jugadores que están para aprender y que si tiene que quitarlos a los 20 minutos pues los va a quitar sin ningún tipo de problema es un jugador que por poner en contexto y no alargarme mucho pero creo que hay que comentar es uno de los primeros fichajes de Luis Campos que recordemos que llegó como director deportivo al Celta esta temporada y hubo un principal problema con el Chacho Coudet porque evidentemente bueno evidentemente no evidentemente porque se ha demostrado pero el Chacho Coudet admitió públicamente que no contaba mucho con él sino que era un fichaje más de dirección deportiva a raíz de la salida de Coudet por los malos resultados del Celta y la mala situación pues con el nuevo entrenador portugués parece que este jugador sueco pues no mencionan la otra vez el nombre va a tener su oportunidad y fue titular contra los Asuna o sea perdón debutó contra los Asuna en el penúltimo partido de Liga antes del parrón y ahora pues ha sido titular contra el Algar y entiendo que a pesar de haberle cambiado el minuto 25 seguirá teniendo algunos minutos con el primer equipo del Celta para intentar salvar su situación vale pues si queréis con este dato Álvaro pues pasamos al siguiente jugador que en este caso es Yago Paredes jugador del Alcorcón delantero del año 2004 delantero que esta temporada no hemos visto en división de honor está ya sentado en el filial en el que en el que lleva me parece que son ocho partidos esta temporada además ya ha debutado o sea ya lleva dos encuentros en primera red con el Alcorcón y en esta Copa del Rey pues saltó al campo en el minuto 73 con Talurense y el Alcorcón es el único equipo de la Comunidad de Madrid que no está en primera división que ha conseguido el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey así que gran trabajo por parte de los alfareros y bueno pues pasando un poco un poco al siguiente si tú Ángel comentabas que que el Alcorcón es el único equipo que no está en primera división que ha pasado de la Comunidad de Madrid pues vamos a hablar de un jugador de un equipo de primera división que no ha conseguido pasar a la siguiente ronda como como es el caso de Caiki de la Almería que bueno pues al final fue titular en el encuentro contra el Arenteiro que acabó venciendo el club local por dos goles a cero eliminando al al club andaluz y bueno pues le fichan este año un poco del Santos que ya hablamos de él y explicamos un poco su historia en un DH Live y bueno pues ya ha disputado ocho partidos en Liga y ahora el cambio de esquema que sufrió un poco el Almería ha hecho que pasara de ese esquema con tres centrales al esquema con dos y no esté teniendo tantos minutos como empezó teniendo al principio de la temporada y si queréis pasamos a hablar de Antonio Espigares defensa granadino del Real Unión bueno está en el Real Unión cedido por el por el Villarreal ha sido una gran semana para él porque hizo su debut con el primer equipo contra la Sociedad Deportiva Logroñés y posteriormente fue titular en el encuentro de Copa del Rey hemos tenido la suerte de poder hablar de nueve jugadores y el último que nos queda por hablar pues es Guillem Terma del Olot el centrocampista del 2004 que bueno pues estamos hablando de jugadores que a lo mejor no tienen del todo minutos con sus equipos pues bueno pues Guillem el caso es que es un habitual ya en el primer equipo y que en el partido que le enfrentó al Levante pues disputó esos 35 minutos en un partido que el Olot decidió plantear y centrarse un poco más en la liga dando un poco minutos a los menos habituales en esa derrota frente al Levante yo quiero decir una cosa antes de finalizar perdona Dani es que como me parece muy interesante el tema de las entrevistas que por favor nos comenten en redes en Twitter en Instagram aquí a qué jugador o entrenador puede mostrar próximamente aunque ya podemos adelantar que se vienen nuevos entrenadores y cositas durante esta semana o incluso la que viene hay que ver cuando más o menos tenemos se puede encontrar la disponibilidad para hacer estas entrevistas y poco más que cualquier cosa nos la pongan que se suscriban a YouTube si lo están viendo y que den a la campanita de notificaciones y que gracias a todos una vez más y que nos vemos pronto Adiós Hasta luego Adiós